La nueva generación de teatros caseros todo en uno, la están presentando diversas marcas entre las que se encuentra LG. Lo que podemos ver acá, debajo de este televisor, es el teatro casero. Es la base que le permite al sonido del televisor ampliarse. Y acá está incluido absolutamente todo lo que necesita la persona para tener un buen sonido de su televisor. Según vemos acá, tiene tecnología Bluetooth. Tiene reproductor de bajos duales integrado. Y es 4.1, multicanal. Lo que le permite a las personas, pues, disfrutar de un buen sonido acá en su televisor. Este es el control de esta barra de sonido. Algunos los están llamando barras de sonido para mejorar el sonido, porque ya todo viene incluido en un solo dispositivo que se pone, en este caso, debajo del televisor. Y lo que le permite a la persona es no generar mucho más burco, mucho más tamaño en su televisor, sino simplemente tiene un solo dispositivo. Y incluso es bonito a la vista lo que le permite a la persona, pues, también acomodarlo a todas las cosas que tenga en su hogar. Aquí tenemos otro modelo. Este también es 4.1 canales. El sonido realmente es bien bueno. Se notan los bajos. Este modelo, por ejemplo, tiene... Reproductor de bajos inalámbrico. Y he incluido un reproductor de Blu-ray. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!